Noventa y ocho años, ahora estaba pensando, yo tenía ocho años cuando el coro comenzó. Igual, tal vez preguntarán, ¿y qué hace este viejito ahí? Yo tuve el coro desde el año 1932 hasta el terreno. Pero el coro que yo diría era un coro amateur. Bueno, esta noche, gracias a los talentos y la capacidad del doctor Eduardo Alonso, tenemos un coro excelente. Esta noche, el Señor nos acompaña y le bendiga a todos a compartir el gozo de este coro, porque noventa años por contemplar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!